Un muerto y varios lesionados resultaron de la volcadura de una camioneta en el tramo carretero Tonalá-Pijijiapan a la altura de la colonia Juan Sabines del municipio de Tonalá, aproximadamente a las 8 y media de la noche del pasado sábado. Según el reporte policíaco, en la unidad viajaban siete personas, entre ellas un menor de edad. El vehículo es un camión de la marca Chevrolet de 3 toneladas con placa de circulación CX-47563 del estado de Chiapas. A consecuencia del impacto, una persona del sexo masculino perdió la vida, quien hasta el momento se desconoce su identidad. Con información de Noel Vázquez para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder. En la colonia Los Ángeles, al norponiente de Tapachula, fue encontrado el cuerpo de Tomás Pastor de 60 años de edad, quien no presentaba lesión alguna, por lo que se presume que su muerte se debió a la cirrosis hepática. Uno de sus amigos dio a conocer que lo llegó a buscar a su domicilio y al no encontrarlo lo empezó a buscar encontrándolo sin vida en la parte trasera de su domicilio bajo la sombra de un árbol. Ante ello, los vecinos pidieron la presencia de las autoridades, quienes establecieron que el ahora oxiso era adicto a las bebidas embriagantes. Con información de Rafael Víctorio para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado detuvieron a cuatro presuntos integrantes de una banda dedicada al asalto de cuentavientes, a los que también se les vincula con el robo de vehículos. El reporte indica que durante un patrullaje de vigilancia en la 17 calle Oriente en Tapachula, frente a una surcursal de Bancomer, ubicaron un vehículo Chevrolet Malibu, color arena y placas DPJ 5542, en donde se encontraban cuatro sujetos que verificaban quienes entraban y salían de la institución bancaria. Por ello, fueron sometidos a revisión, encontrándoles tres bolsas transparentes que contenían cocaína. Los sujetos fueron identificados como Iván Alejandro N., alias El 18, Gilberto Eldari, Luis Enrique N. y Freddy N. A todos ellos se les investiga por estar vinculados con asaltos y robos a usuarios bancarios y con balcones de quienes retiran fuertes cantidades de dinero y robos de vehículos. Con información de Rafael Victorio para TVO, noticia al momento de Cuarto Poder. El conductor de un camión tipo de volteo quedó prensado al interior de la cabina del vehículo tras volcar en carretera estatal que conduce al municipio de Simón durante la madrugada de este viernes. Hasta el lugar se movilizaron paramédicos elementos de protección civil para auxiliar al chofer quien se le quedó prensada la mano entre los fierros retorcidos. Según el reporte de las autoridades, la víctima circulaba con dirección a la ciudad de Comitán a bordo de un camión tipo volteo con placas de circulación 7CNB 852 del estado de Chiapas cuando presuntamente se quedó dormido. Al parecer, el descuido provocó que la pesada unidad cayera a la cuneta y volcara sobre su costado derecho. Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron la presencia de las autoridades para dar fe de los hechos. Con información de Flor Cordero para TVO Noticias en Momento de Cuartuero.